I'm so proud of me, o sea que estoy muy orgulloso de mí mismo porque este año me he puesto a estudiar de balén. Sí, 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 lo has hecho súper bien, ¿eh? Hombre. Tienes unas notazas. Ahora, Silvia, es cuando yo me pongo a leer algo... Bueno, es que me lo he apuntado aquí porque... Venga, va, velo. Es que si no me lo apunto, pero voy a hacer como que no lo leo, voy a hacer como que no lo leo. Venga, va, disimula. Bueno, como hace Ángel Barceló o Carlos Francino. Bueno, todos, todos, todos. Todos leen. Claro. Parece que estén hablando ahí, hablando muy bien. Hombre, pero no tiene ahí su guión. Juan, cumplido en los 45, no tenía el bachillerato. Llegué hasta el COU, me quedaron dos asignaturas y este año, pues para conmutar, para convalidar, me han hecho hacer cuatro. Empecé un poco tarde por problemas de matriculación, tuve que descartar una en el primer cuatrimestre y al final, en este segundo, pues solo he podido aprobar media biología. Pero otras tres asignaturas las he aprobado enteras. O sea, sé filosofía, historia del arte y francés. El curso que viene, pues para sacarme el bachillerato, con 45 tacos, ojo, pues me quedará media biología y lo que aquí en Cataluña llamamos el trabajo de arracerca. Supongo que en España, pues se llamará el trabajo de búsqueda o algo así. Pues eso solo para sacarme el bachillerato. Y he tenido este año que estudiar por obligación, por pura obligación, pues filosofía. Y esa asignatura se me ha quedado clavada porque tenía que estudiarla bajo presión, para hacer unos ejercicios y para vomitarlo todo en dos exámenes cuatrimestrales y luego no recordar nada. ¿Y qué espina se me queda clavada? Que los apuntes que me daban, pues, en el Instituto a Distancia eran una auténtica porquería. Y he aprobado la asignatura gracias a los vídeos de YouTube, que los recomiendo. Si quieres aprobar o simplemente por disfrutar de la filosofía, los vídeos de YouTube del canal del señor E.P. Mesa. Ahí queda eso. Pero, oye, una asignatura tan interesante, tan chula, a una persona que le gusta tanto pensar, preguntarse el porqué de las cosas, discurrir, que se me haya hecho farragosa, pesada, y me la haya como aquel que dice, pues, quitado de encima, pues, carece de toda lógica. Y es cuando aparece este libro de Tomás García Azconovieta. En este libro que ahora os enseño, se ve en cámara Silvia, más o menos, si no, luego, pues, en la postedición yo lo insertaré. Tomás García Azconovieta, a quien llamaremos a partir de ahora Tomás, porque si uno se va a hacer muy largo, pues no se ciñe únicamente a las teorías de la filosofía política, ligadas, ojo, a la originalidad del libro, porque el libro liga las teorías de la filosofía política, desde los griegos hasta, pues, el siglo XX, ligadas con canciones, con la filosofía propia de Evaristo, de la polla récords. Este libro, llamado La filosofía es la polla, pues, está todo hilado, toda esa historia de la filosofía política, con los temazos, las letras de Evaristo, y contiene, además, un montón de referencias culturales, referencias históricas, y también, pues, vivencias propias del autor, y lo cuenta todo, pues, con mucha sorna, con mucho cachondeo, y muy, 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 muy clarito. Todo lo que contiene el libro, pues, es plausible, contrastable, inteligible, y, por tanto, muy ameno. Aprendes, piensas, razonas, discurres, y de vez en cuando haces una pausa, ojo, estás leyendo un libro de filosofía, por eso me lo estoy leyendo muy poquito a poco, hace un mes que lo tengo, y apenas, pues, caen 50 páginas, haces una pausita, te lo vas comiendo, degustando poco a poco, y escuchando de vez en cuando un tema de la polla récords. Que oye, que está bien, ¿no? Aprendes filosofía con algo que ya conocías. Y, ojo, si sabías de filosofía y no conocías a la polla récords, pues, ya era hora de que conocieras a la polla récords. Todo más, pues, te ayuda a entender mejor de dónde vienen y de qué leches van. Ojo, de dónde vienen las letras de la polla récords y de qué van. O sea, no solo de paso aprendes, pues, quién era Aristóteles, quién era Diógenes, quién era John Stuart Mill, o quién era, pues, René Descartes, que te lo pronuncio en francés, porque soy yo muy francés, ¿no? Sino que, además, lo vas acompañando de todas esas canciones que, de tanto escucharlas durante décadas, pues, ya casi forman parte de tu ADN. Nunca es tarde para empezar a escuchar a la polla récords, ni para empezar a filosofar y viceversa. Muy recomendable, pues, respetar esas pausas, ir escuchándolo, pues, a la vez que te van saliendo las letras de la polla e ir leyéndolo y a la vez ir escuchando las canciones, ir tomando notas. Yo este libro lo leo tomando notas, como si estuviera estudiando con el ordenador, pero ¿por qué me divierte? Vas fijando conocimientos, haciendo búsquedas para ampliarlos o ligarlos con otra cosa, aprender y disfrutar de lo aprendido, porque la filosofía puede parecer un tocho, pero si te la explican del modo en el que Tomás García con Ovieta lo hace, la filosofía es la polla.